Con sabor tropical, grupo Candela de Víctor Manuel Díaz Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir, serás sin condición Si tienes que parir, aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste, estuve llorando Esperando encontrar los motivos que te hicieron dejarme Vamos a platicar las cosas de los dos Que muy dentro de mí, no hay odio ni rencor Un poco quedes tú, y un poco quedé yo Para que nuestro ayer, no sea un triste recuerdo Hoy quisiera abrazarme contigo Perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vives Cuando no me estás viendo Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Ven, amor Ven, ven, ven Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo